La radio, por favor, esperen un minutito que ya empezamos. Gracias. Ok. Tranquilita, que ya vamos a comenzar. Ya vamos con el intro. Amor orgánico, martes 14 de mayo y yo feliz, como siempre, pero hoy más feliz. ¿Por qué? Porque, no sé, estoy relajada, contenta, llena de amigos, como siempre. Gracias, Diego, por estar ahí. Y realmente, todos los que quieran ver, pueden ver este programa en la plataforma de Coaching Hub Live, bajando la aplicación, de repente lleno la website, viendo mi Instagram, viendo el Instagram de Coaching Hub Live. Like, ¿por qué estoy feliz? Porque lo decidí yo. Así de simple. ¿Qué hago? Cuando veo la energía complicada, cuando veo la energía bloqueada, porque uno tiene la intuición, no yo solamente, todas las personas tenemos la intuición para captar la energía del planeta, la energía de los demás, la energía de los animales, la energía de todo el mundo. Entonces, cuando ven que algo está bloqueado, respiren profundamente, envíen luz a esa persona, a esa situación, a ese lugar. Y si no pueden resolverlo, y no pueden controlar, porque uno no puede controlar a los demás, solo se puede controlar a uno mismo, se relajan y gozan. ¿En qué? ¿En el sufrimiento y en la locura? Bueno, hay que gozar en toda situación. Hay que aprender a que si uno convierte las situaciones en el propio gozo interior, en bailar, en danzar internamente, en danzar en la lluvia, en danzar aunque haya obstáculos en el camino, danzar con los obstáculos y caminar adelante, y bueno, sí, es lo que toca. Yo tengo muchísimos años de vida, y la gente me dice, qué bien que te mantenés, parecés 10 años menos, otros me dicen 15, bueno, es por eso. Primero, no discuto. No discuto, porque cuando no tengo razón, no discuto, porque no tengo razón. Y cuando tengo razón, me pongo súper autoritaria, leonina, y menos discuto, o sea, o se hace lo que yo quiere, o se hace lo que yo quiero, Así que, nunca discuto. ¿Para qué? Tener razón es una gastadera de tiempo y energía, porque todos tienen su razón. Así que sé feliz, danza en tu interior, viví multiorgásmicamente, que después les voy a contar más de ese tema, y sé feliz. Así, decidilo, elevá tu frecuencia. Cuando veas que la frecuencia se baja, y se está por bajar, porque alguien te viene a modificar tu energía de felicidad, la subes, y caes más alto, y más alto, y más alto, hasta el infinito. Consejos de hoy, felicidad, alegría, y paz. Y aquí estoy con un...